¡Vamos! Galloway que se levanta detrás del arco. Defendido por el Money Man Rodríguez. Galloway frente a Paris Vaz. Quedan seis segundos. Con el fade away dos. Mañana sábado a las seis de la tarde. Buen pase consigue solito Galloway. López sale con la pelota. Que pase de espalda. Alice en la esquina. ¡A Galloway! ¡Bingo! Con reserva. Esto para aprovechar. Así que la conexión de Ramón y Mitchell. El contraataca Pueblo Nuevo con Galloway. Se detiene. Está solito. La peina y la vaquilla. Alex Abreu dejó detrás a Cacá. Con el cristal. Dos. Y la falta personal. La corta del equipo de Pueblo Nuevo con Víctor Lees. Quedan veinticinco segundos. Galloway la peina. Va detrás. Bingo. Van reservas. Es el banco de todos los dominicanos. Segundos finales de película. El alley-oop a Cody Mitchell. Explosivo el ganasco. Se metió temprano en tres. Mitchell frente a Vargas. No puede. A Ramón Galloway. Largo el disparo. Venga. Yadonis López. A la defensa ahora. Richard Polanco. De distancia. Era la canasta. Ramón de apurar en el movimiento. Con cuatro segundos echándose atrás. Fuente el ganasto. Van reservas. El banco de todos. De dos series. Bastante competitivas. Ramón Galloway con el triple. Ramón Galloway. Al ataque. Casi la pierde. Alex Abreu. En la escapada. Alex Laff. Siete minutos por jugar. Ramón Galloway. Trata de escaparse. Saca a la derecha. Cortito.